Ha sido aprobado el proyecto de ley número 152 de 2018, Senado número 202 de 2018, Cámara, por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La ministra TIC, Silvia Costaín, celebró la aprobación en primer debate del proyecto de ley de modernización del sector TIC, el cual fue discutido en sesión conjunta de las comisiones sextas de Cámara y Senado. Para la encargada de la cartera, este es el primer paso para alcanzar la conectividad en el país. Muy contentos deberíamos estar todos los colombianos, es un proyecto de ley que nos afecta a todos los colombianos, nos afecta para el bien, es para llegar a las regiones al más alejado, mejorar la conectividad en las ciudades. Realmente es un día que todos deberíamos celebrar y agradezco muchísimo el apoyo de todo el Congreso, todas las dos comisiones sextas de Cámara y Senado, ha sido realmente un proceso de mucho diálogo, de construir, de mejorar sobre lo que habíamos presentado. Según la ministra Costaín, el arduo trabajo de socialización del proyecto adelantado por el gobierno fue fundamental para lograr su aprobación. Recordemos siempre, este es un proyecto de ley para cada colombiano, este no es un proyecto de ley con ningún tinte, ni político, ni regional, ni nada, es un proyecto de ley que nos permite modernizar el sector que nos es tan importante a todos nosotros. Para la ministra TIC Silvia Costaín, falta muy poco para que lo contenido en el proyecto de ley sea una realidad y se creen las condiciones ideales para el cierre efectivo de la brecha digital en el país. Este fue un tema que se empezó a discutir en el 2014 cuando la OCDE hizo su primer estudio del sector antes de que siquiera Colombia fuera parte de la OCDE. Desde ese momento llevamos discutiendo el tema, nosotros recogimos todo lo que se habló el año pasado, ustedes saben que también se habló sobre este tema en muchos foros regionales, así fue con todos los demás elementos. Nosotros construimos lo que ya se había hablado y discutido, no empezamos de ceros porque el país no tiene por qué empezar de ceros cuando ya llevamos tanto tiempo esperando esta modernización. Así que siempre reitero, este es un proyecto de ley que ha sido ampliamente discutido, ampliamente consultado y en el cual cuando veamos el resultado podemos ver cómo cuando todos trabajamos juntos llegamos a resultados mejores. El articulado aprobado en las comisiones sextas del Congreso busca hacer de Colombia un país más atractivo a la inversión, reactivar la industria del sector TIC, generar más empleo y llevar la tecnología a todos los rincones del país, especialmente a las zonas rurales y más apartadas del territorio nacional. ¡Gracias!